Kiko Rivera cumple 37 años, y lo hace en uno de los momentos más duros de su vida. Y es que este año, el DJ no contará con la felicitación que más le importa, la de su madre. A estas alturas, es muy consciente de que es muy poco probable que Isabel Pantoja vaya a llamar a su puerta. ¿Qué pasa con Kiko Rivera? El hijo de Isabel Pantoja pasará uno de sus cumpleaños más solitarios y tristes. Sin embargo, y por suerte, cuenta con la fortuna de poder disfrutar al menos de sus dos hijas, Ana y Carlota, que son la alegría de su vida. Su mujer, Irene Rosales, una mujer destrozada que ya no puede más. Irene Rosales ha tocado fondo, algo que se veía venir desde hace tiempo. Y es que coincidiendo con el primer aniversario de la muerte de su madre, Maite Vázquez, la mujer de Kiko Rivera ha terminado por explotar del todo. Y lo ha hecho en directo durante la emisión de Viva la Vida. Además, Irene ha admitido que ahora mismo está tan mal anímicamente, que no se siente capaz de ayuda a su marido, quien libra su propia guerra personal contra su madre, Isabel Pantoja. Mientras que Kiko Rivera, que también se encuentra bastante hundido después de su última entrevista en el Deluxe, parece que no es capaz de levantar cabeza. Lo que le ha llevado a evitar pisar un plató televisión por el momento. Todo, por su propio bienestar mental. Es en medio de este caos, en el que el DJ da la bienvenida a los 37 años, aunque poco o nada tiene que celebrar. Y es que si bien el año pasado tampoco pudo disfrutar de este día especial, este año el dolor es todavía mayor. No tiene a su madre, ni a sus amigos ni tampoco motivos para saltar de alegría. ¿Se replanteará a Kiko todo lo dicho en televisión? Cuando Kiko Rivera sople las velas este año, quizás pida volver atrás en el tiempo para no haber hecho en su momento la ya famosa herencia envenenada. Algo que puede haber destruido la relación con su madre, Isabel Pantoja, para siempre. Y es que a estas alturas, la tonadillera no puede ni ver a su pequeño del alma, y mucho menos tendrá ganas de felicitarle en este día tan especial. Sin embargo, no era igual en 1984, ya que su nacimiento se convirtió en uno de los acontecimientos del año. Hijo de una de las cantantes más famosas del momento y de uno de los toreros más aclamados, Francisco Paquirri, desde un inicio su vida estuvo marcada por la tragedia. El pequeño Paquirrin, como empezaron a apodarle los medios con cariño, perdía a su padre con tan solo cuatro meses. Un padre al que jamás llegó a conocer pero al que aprendió a querer y por cuya herencia lucha a día de hoy. Sin embargo, y a pesar de todo, Kiko creció feliz a la sombra de una madre famosa que según él siempre fue más artista que otra cosa. Isabel Pantoja es dos personas diferentes, porque como artista es intachable, pero como madre no ha sabido estar a la altura, es una de las incendiarias declaraciones que ha llegado a hacer en estos últimos meses. De pronto, al DJ se le caía esa madre que tanto idolatraba y descubría a una mujer ambiciosa capaz de robarle a su propio hijo. Este año, seguramente será el primero en que Isabel Pantoja no felicite a su hijo y Kiko sienta el dolor tal y como él mismo dijo hace poco, de ser huérfano sin serlo.